Él busca legalizar a su novia que estaría cerca de ser deportada. Ese es el caso que ha generado muchos comentarios en redes. El novio se llama Robert Paulino y está con nosotros vía Skype para contarnos su historia y cómo pretende corcer el destino. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿en qué momento decides que te quieres casar con tu novia? Bueno, antes que íbamos casando siempre por lo primero que vamos a estar seguro, que estamos viviendo juntos y tal, hizo, pero por lo tanto lo que pasó es ahora, tú sabes, me empujó en que tengo que hacerlo ahora, antes de que la deporten, pero siempre tienen los planos de casarnos y vivir juntos, pero por lo tanto no... Robert, para poder contextualizar un poco el caso, tú tienes una novia, esta novia es una persona que aparentemente estaría bajo la mirilla de... Inmigración. De inmigración para ser deportada y tú piensas, tú decís, bueno, a ver si me puedo casar con ella, ¿qué sabes tú de que esto se puede hacer efectivo y que con eso no la deporten? Bueno, no estamos seguros que si la casamos no la van a deportar, ellos mismos me dijeron eso, pero ellos lo hacen difícil, es un poco inseguro que puedo ser ahí, porque cada vez que voy algo no para, siempre algo se meten en medio de nosotros para poder casarnos. Bueno, es una pregunta que yo creo que a cualquier novio le daría mucha emoción decir, ¿no? ¿Qué pasaría si esta, si tu novia es deportada y no puedes casarte con ella? ¿Te irías a México? Ah, no sé. ¿O a Salvador? No sé, porque es bien peligroso y es como en peligro de mi vida y de ella también, porque ahí la pueden matar en El Salvador, yo no sé si va a poder ir para allá. ¿Te están ayudando algún abogado? ¿Te está ayudando hasta ahora? ¿Te estás guiando por algún abogado? Sí, sí, una abogada está ayudando y sigo hablando con ella y cada rato hablamos de qué podemos hacer, pero sí, tiene una abogada ahora.